Hola, mis amigos de Youtube. Estoy aquí con un nuevo vídeo sobre Google Drive, la plataforma de almacenamiento de archivos. Hoy estaré haciendo una presentación sobre cómo funciona un sistema de almacenamiento de archivos similar a Google Drive. Comencemos. Este sistema es uno de los más completos y representa una verdadera competencia para el propio Google Drive. Ofrece todas las funcionalidades que necesitas al alcance de tu mano. Puedes compartir archivos con o sin permisos, añadir contraseñas para proteger tus documentos, e incluso restringir accesos específicos. Además, permite administrar suscripciones y establecer limitaciones si decides ofrecer almacenamiento como un servicio en tu propio sistema. Y eso no es todo. También puedes almacenar vídeos y reproducirlos directamente desde la web. Una característica muy útil es la posibilidad de visualizar documentos en diferentes formatos, como PDF, Word, Excel, entre otros. La facilidad para almacenar y organizar tus archivos es clave, y este sistema está diseñado precisamente para brindarte esa comodidad. Si deseas probar el demo, puedes contactarnos a través de nuestro grupo de WhatsApp. Con gusto te daré acceso para que explores todo lo que este sistema tiene para ofrecer. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Expl debilación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!